Bueno, buenos días, somos del grupo 1, vamos a exponer la actividad 6.2. Entonces aquí tenemos la parte C de la actividad 6, 1 que estaba pendiente, que era para comparar los criterios de labor, las capacidades de los objetivos, y para este caso tomamos como ejemplo el punto 3 del examen final aplicado a los estudiantes. Entonces tenemos aquí el objetivo 1, que es sobre el uso del lenguaje matemático, y su conocimiento, las capacidades relacionadas a él, tenemos que traducir la situación aditiva a otro tipo de representación, y respecto a los resultados, aquí están los demás. Tenemos los criterios de logro relacionados, entonces el estudiante puede expresar una pérdida de una deuda, puntos a favor o en contra, etc. Y aquí está el otro criterio, que es el número 4, respecto a las operaciones. En este lado de la tabla tenemos la comportancia entre las capacidades previstas por nosotros, que los estudiantes usarían, y las que encontramos nuevas que no estaban previstas, que son las que están en azul, pero vemos bastante concordancia con lo previsto. Y finalmente tenemos aquí asociadas las capacidades relacionadas con cada uno de los cuatro criterios que estaban aquí. Entonces aquí vamos a mostrar la tabla general de tabulación de los datos de los exámenes de los estudiantes, aquí están todos los estudiantes, y ahorita hacemos un zoom para ver qué significa eso. Entonces aquí está una parte de la tabla donde se muestra el punto 3 que habíamos mencionado, y ahí hay como, digamos, dos columnas grandes. La primera vez es si los estudiantes logran el objetivo de acuerdo a los puntuados obtenidos en el examen, y en este lado, los mismos objetivos, pero de acuerdo a las capacidades. Entonces vemos que sí, sí cuadra la cosa porque, pues, sí logro que sí logro. Lo mismo es, este es otro zoom, solo para un literal del punto 3 que es el punto C, que está sumado todos los puntos, y aquí ya está tabulado, pues, con los porcentajes equivalentes. ¿Sí? Sigue. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un solo estudiante, el estudiante J, ¿sí? Él obtuvo una valoración de 31 sobre 100, es decir, que van desempeño bajo según los rangos establecidos anteriormente. ¿Sí? Aquí tenemos cada una de las capacidades del camino a prensa de previsto, con los literales correspondientes, aquí vemos que hay 0, 5, 0, y también se puede 1, que son las tres posibles valoraciones de las capacidades, 1 si la capacidad se muestra completamente, 0, 5 parcial, y 0 si no hay evidencia de la capacidad. Aquí abajo entonces mostramos como tres ítems que muestran qué disparidades encontramos entre los criterios, las capacidades y los objetivos. Entonces, como primer ítem, tenemos criterio puntual que deja nuestras situaciones por fuera. Entonces, por ejemplo, si el criterio decía el estudiante puede expresar una pérdida con un número negativo, se deja por fuera, por ejemplo, qué pasaría si el estudiante estuviera en una situación de temperaturas y dijera que es una temperatura bajo 0. ¿Sí? Entonces, se quedan como cosas por fuera dependiendo de la situación. Segundo ítem, el objetivo 3, del que estamos trabajando, contiene dos criterios explícitos de logro. Este objetivo es resolver problemas. El problema es que no solo contiene esos dos criterios de evaluación, sino que resolver problemas contiene indirectamente los anteriores. Es decir, del objetivo 1 y 2. Entonces, no son muestras explícitos. Y tercero, dicen la capacidad C16, que era el calcular mentalmente, pues digamos hubo estudiantes en el examen final que tienen resultados correctos y pareciera ser que era la capacidad que le hicieron el calcular mental, pero es difícil de evidenciar. ¿Sí? Siguiente. La materia que escogimos fue el repartidor de pizzas, un breve resumen, es el repartidor que pues repartió pizzas por la ciudad, donde la ciudad está dividida en norte y sur de la calle 0, y hay tres preguntas fundamentales, que son las que tomamos para el análisis de las capacidades, que era ubicar los recorridos que hace el repartidor en la recta numérica. Dos, descubrir el punto más cercano para pagar una factura. Había tres posibilidades de recorridos, entonces, el estudiante tendría que encontrar el punto más cercano a pagar una factura. Y el tercero, a encontrar la expresión aritmética de cada uno de los recorridos. Sí, simbólicamente. Siguiente. Entonces, aquí tenemos las capacidades que se relacionan directamente con modelar. Sí, por eso aquí están las competencias relacionadas. Voy a tomar, por ejemplo, la capacidad C7, que se refiere a traducir una situación aditiva a una expresión aritmética, gráfica o verbal, y viceversa. Esto contiene, pues obviamente, la capacidad de modelizar, pues porque debe hacer el modelo de la situación a partir de un enunciado, quizás, verbal o gráfico, y traducirlo a lo simbólico. ¿Sí? También tiene que ver justamente con representar, con la traducción, lengua y simbólica. ¿Qué evidencia hay? Representar gráficamente los recorridos en la recta numérica. Sí, así viene el modelo gráfico de la situación planteada. Y así con las demás capacidades. Siguiente. Este diagrama está basado en el diagrama que se presentó ahí, sobre la competencia modelar, y nosotros la adaptamos para esta tarea en particular. Entonces, la tarea otra vez, el reporteón de pizzas, contiene cuatro fases. La fase 1, que refiere a la certificada y idealizada, formular el problema. Entonces, la capacidad relacionada son, pues, primero 12 y 15, hay que identificar qué cantidad de datos me sirven, y C12, pues, ubicar el signo correspondiente, de si está en el sur, si es positivo o negativo. Entonces, de ahí viene formular. Después, para pasar a la fase 2, hay que hacer el modelo de la situación aditiva. Entonces, por eso dice ahí, la pregunta es, ¿qué instrumento matemático puedo utilizar yo para hacer este modelo? Entonces, hay que traducir de lo verbal a lo simbólico. Entonces, en este caso, ¿qué es? Adición y sustracción de los números anteros. Habría que decidir si aquí sumar o no está. Siguiente fase. Entonces, hay que ya escribir la expresión, dependiendo de qué decisión se tomó aquí arriba, y se pasa a la fase 3, que es ejecutar las operaciones y obtener un resultado interpretable. Por eso, las capacidades promocionadas son los C3, que es hacer las separaciones en la recta, para obtener el número, los desplazamientos, y segundo, que es corresponder estos puntos en la misma recta. Ya para darle paso a la fase final, tenemos que el estudiante necesita encontrar, o bueno, la tarea pide que el estudiante necesita encontrar el desplazamiento y la posición del recuartidor. Entonces, ¿qué se necesita en la fase 4? Revisión de los resultados. Entonces, después de tener un número, hay que interpretar qué significa el número, expresarlo en un lenguaje matemático apropiado, que es la capacidad C9, y hace 4, que tiene que ver con la palabra absoluta, o en un estudiante se utiliza, para ir a los desplazamientos, para ver absoluto, es interpretar qué significa eso. Siguiente. Y así, a ver, por último, entonces tenemos aquí la plantilla para recobrir la información, este es un ejemplo de solo un estudiante, el estudiante J, entonces el nombre de la tarea, tenemos aquí las competencias, que además hacen alusión a esta tarea, el camino a aprendizaje de las capacidades, en amarillo están justamente las competencias, que hacen alusión a las capacidades, y los números nuevamente muestran, si el estudiante, por ejemplo, utiliza la capacidad C15, significa que tiene un 1, y si no utilizó la C7, tiene 0, y si utilizó el 05, es otra vez, porque es parcialmente, ¿sí? Y eso fue todo. Gracias. Gracias.